Fue la madrugada del 10 de marzo de 2022 que la Asamblea Nacional aprobó con 99 votos afirmativos la concepción de amnistías a favor de 268 personas que formaban parte de los 57 procesos penales e investigaciones previas. Y es que dos acciones afirmativas a la justicia ordinaria y constitucional fueron presentadas para frenar los efectos de las amnistías mientras los beneficiarios preparan su defensa. En ese mismo día el Pleno Legislativo se reconsideró con la votación que se reafirmó en la aprobación de amnistías. En esas acciones según la Ley de Función Judicial la decisión quedó bloqueada y puede volver a ser revisada por los legisladores. Medida precautelatoria en el auto de calificación se suspendan los efectos de la resolución de amnistías hasta que se conozca el fondo. Sin embargo esta decisión toma la polémica con una de las principales por la inclusión de procesados a la violencia por protestas de octubre de 2019. Entre los dirigentes indígenas como Leonidas Issa y Jaime Vargas, un político correísta como Paola Pavón y Virgilio Hernández, Cristian González y Jofre Coma. Pero además entre las amnistías se mezclaron casos de otros delitos como tráfico de tierras o minería ilegal que no son los delitos políticos o conexos en los casos políticos. Una acción de protección ante la justicia ordinaria y una acción pública de constitucionalidad ante la Corte Constitucional se presentaron en los últimos días con el objetivo de que ambos recursos se frenen los efectos de la resolución en la Asamblea Nacional. En Quito, para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.